hola 3d juegos qué tal cómo estáis soy álvaro castellano y os doy la bienvenida al vídeo de los lanzamientos del mes de octubre primer mes en la historia de este formato desde el origen de los tiempos en el que no está alberto pastor que ha sido recientemente papá así que aprovechad los comentarios para desearle lo mejor y para darle la enhorabuena jose ángel tú no estás no eres papá pero cómo estás hombre pero he tenido una desgracia sin estropear la tele con lo cual yo entiendo el dolor de los padres y de todo es equiparable estoy mal estoy mal mario cómo estás tú se te ha roto algo a mí no se me ha roto nada álvaro pero estoy con energía y entusiasmo y otras cosas bonitas fíjate dios muy bien os recuerdo gente que estamos a muy poquito del millón de suscriptores así que por favor si no estáis ya suscritos al canal no sé qué estáis esperando darle al botón de like darle al botón de suscribir y así estaréis súper al loro súper al tanto de todos los videojuegos de todas esas grandes obras que están por venir y que os las contaremos de primera mano como siempre así que vamos al día 5 de octubre pc consolas de antigua generación y consolas del actual assassin's creed mirage videojuego de acción y mundo abierto que tuve oportunidad de probar hace unas semanas de hecho en el canal tenéis mis impresiones tras jugarlo cuatro horitas también en texto en la página web a un videojuego que en primera instancia a mí no me decía mucho porque no sabía cómo le iba a sentar a la saga lo de volver a los orígenes no ese tan cacareado retorno no a ese estilo de los primeros juegos y a cómo iba a sentarle el apartarse de todo lo que ha avanzado en un estilo totalmente opuesto de los últimos y luego lo cierto es que después de probarlo el juego tiene cosas de los viejos tiene cosas de los nuevos me ha parecido que está bastante bien equilibrado aquí por supuesto hay que ser un poco escéptico porque en las previews para prensa las compañías son muy listas y siempre te enseña las partes que mejor están pero en líneas generales me ha gustado me ha gustado que el sigilo vuelva a tener mucha importancia me ha gustado que hay elementos de progresión de los últimos juegos pero un poco rebajaditos y creo que bastante bien encajados me ha gustado el sistema de economía que hay me ha gustado la fuerza de los robos me ha gustado que los objetivos estén en grandes áreas que tú tengas que explorar para encontrarlos nunca te dicen exactamente dónde está en un objetivo de asesinato o de robo siempre te dicen más o menos está en el mercado de no sé qué búscate la vida o está en esta área no y esta área a lo mejor tiene cinco o seis edificios seis o siete calles muchos personajes me ha gustado me ha gustado así que a ver cómo progresa la cosa a ver cómo progresa también detective pikachu que sale en switch el 6 de octubre mario que nos puedes contar de él pues sí señor alvaro esta entrega como ya sabéis te ríes de mí muy bien muy bien me ha gustado lo de sí señor alvaro bueno pues como su propio nombre dice se llama el regreso lo cual quiere decir que nos devuelve a un spin-off esto no va tanto de combatir y de explorar como los juegos anteriores más bien un juego de aventuras en el que tenemos de nuevo nuestro protagonista amarillo descafeinado que va al revés es hiper cafeinado me he equivocado yo que va acompañado de un humano y van juntos tratando de descubrir por qué ha desaparecido el padre de del amigo de pikachu no y además de caso en concreto tenemos un puñado de compañeros porque hemos nuevos cada uno con sus propias habilidades y sus cosas y pues nada entre unos y otros vamos desentrañando el misterio disgaea 7 sale el mismo día jose creo que tú tuviste oportunidad probar en la games como si no me equivoco hombre fue una experiencia podemos definirlo así es un juego muy loco porque además yo lo estaba probando y jugándolo como si fuera un final fantasy tactics y no cometí un error porque se puso muy nervioso ahí el señor de la prueba porque eso va de hacer locuras de que los personajes se hacen gigantes el tablero de están por encima se pegan puños es una cosa muy loca hay miles de personajes habilidades por un tubo entonces si os gusta este tipo de juegos muy otakus son muy otakus y además con eso locuras a tu tiplén tampoco hay muchas más opciones que disgaea 7 claro tras el lanzamiento de starfield para este último semestre el estreno más potente que tiene microsoft es forza motorsport que sale el día 10 de octubre en pc en series y por supuesto para suscriptores de xbox game pass desde el día uno jose este no tuviste oportunidad probarlo este lo aprobó martín a mechazurra pero sí que tienes ganas de contarnos cosas de hombre a mí la verdad que me gusta mucho la saga horizon pero es verdad que yo ya van varias en las que yo lo que quería era el motorsport porque creo que tiene un punto en el que no vamos a una seto corsa no vamos a un ir racing de esto simulación muy exigente pero sí que te pide oye te anima oye ponte las marchas en los bampers no quítate en la bs y quítate algo no y vete probando a ver cómo vas progresando hay un sistema y de progresión interna que es un poco souls no de tú vas mejorando como jugador que me gusta mucho en este tipo de experiencias además técnicamente creo que lo último que hemos visto ha subido bastante es lo que podemos pedir un juego de coches de nueva generación los reflejos en las lunas por ejemplo me vuelven loco y tengo bastantes ganas de jugarlo la verdad es que sí 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 al día siguiente sale para los usuarios de pc esa joyita de la estrategia que es la saga total war que tiene nueva entrega con este episodio ambientado con los egipcios y que bueno tiene lo mejor de creative assembly no la táctica y la estrategia la micro gestión y la macro gestión que nos puedes contar mario de este juego pues mira álvaro total war farao es un juego bastante continuista como ya esperábamos todos pero sí que tiene una cosa que la gente como tú bien has dicho le gustaba mucho que es el regreso a la ambientación histórica que en este caso es al antiguo egipto y bueno después de un puñado de años jugando warhammer sin parar pues está bien este cambio de aires tenemos una guerra por la sucesión al trono del faraón berneptá y son múltiples emperadores cada uno con sus propias habilidades y acceso a ejércitos distintos y tal luchando entre sí por esto dicho esto importante a partir del 29 de septiembre hay una beta que creo que en el final no recuerdo 60 turnos para hacer bueno pues eso avanzar un poco en la campaña y tal así que en los días anteriores al estreno vamos a estar todos bastante ocupados parece un montón 60 turnos pero no en total war no nos dan ni para vamos ni para empezar correcto mario lords of the fallen que sale en pc y consolas de nueva generación el 13 de octubre que tiene una pinta esto que es una auténtica locura una pinta de narices primero porque está hecho en el anterior engine files y luego también porque bueno los souls like así en general cuando se hacen bien son muy resultones y está en concreto viene siendo uno de los pesos pesados del año vamos a ver si hay suerte y acaba mejor que el original que si te acuerdas no tuvo una recepción muy buena pero este parece que va mejor encaminado y parte de ello tiene que ver con una mecánica única que van a introducir que es ir alternando entre dos mundos tiene ser de los vivos tiene ser de los muertos y en ocasiones para avanzar en todos los mapas hay que ir alternando entre uno y otro no vamos a ver qué tal queda que esto lo estuvo probando iván pero me ha hablado antes bien en general de esto así que tengo cierta confianza mucha confianza tenemos todos en el estreno estrella de playstation 5 para este último trimestre que es nada más y nada menos que marvel's spider-man 2 que sale el 20 de octubre jose y que tú has tenido oportunidad de probar si unas dos horitas en las que pude probar tanto misiones principales como secundarias como esos pues esos maleantes que hay por ahí que tienes que repartirles unas tollinas y la verdad que muy bien a nivel gráfico es una cosa de locos los malos en mister negativo está bien que ya no sea el protagonista como el más morales que tenía cero carisma vamos a tope con venón y con craven muy bien la verdad luego eso a nivel técnico muy bien y aparte el mapa es el doble de grande que esto es muy interesante porque redundan dos cosas primero que entran zonas como brooklyn y queens que son dos barrios nuevos que eso duplican el mapa pero la gracia es que la forma de moverse de nuestros dos spider-man cambia ahora tenemos un traje de planear que bueno mucha gente decía no es canon bueno sal de las pelis y sal de los cómics desde hace mucho tiempo y la gracia es que la aporta mucha variedad y velocidad que es lo más importante al desplazamiento así que yo voy a estar día uno ahí 100% el mismo día sale también el estreno estrella de nintendo switch para este último trimestre que es super mario bros wonder cuéntanos jose aunque lo tienes muy difícil para superar tu narración de spider-man 2 donde has utilizado las palabras maleantes y toyinas en la misma frase a ver cómo lo superas es un videojuego descoyante porque me gustó mucho puede jugar 40 minutillos en cooperativo allí en games con también artísticamente es una cosa muy bonita pero aparte es que no para de tirarte ideas a la cabeza todo el rato todo el rato y esta coña de es un mario loco un poco un mario estupefacientes existe porque de verdad es que hay cosas tan locas que no las abarca del cerebro humano desde transformaciones a niveles concretos que se basan una idea que le dan la vuelta de 20 formas distintas creo que es muy bueno que por de tantos años un mario 2d pueda seguirnos sorprendiendo de esta forma e indica pues ese nivel de orfebrería a la hora de hacer niveles que tiene nintendo que por eso nos gusta claro bueno el día 24 de octubre sale cities skylines 2 que no sé chicos si vosotros lo habéis probado pero eso es un come horas que es una auténtica obscenidad no le metí tiempo ni nada a la primera entrega este videojuego sale en pc y en consolas de nueva generación el día 24 de octubre como digo es un videojuego de gestión ya lo sabéis que esta entrega también es relativamente continuista también un poco porque el género de gestión no puedes reinventar la rueda ya a estas alturas el primer juego pues ya era muy deudor de los sim city y tal con una vueltita de tuerca y una actualización de conceptos aquí hay más posibilidades de personalización de los escenarios de punto de partida y bueno una serie de cosas muy muy interesantes y es un videojuego como digo sale en pc y en consolas de nueva generación y que está muy bien adaptado al paz esto ya lo vimos en la primera parte yo de hecho lo jugué en series y es un videojuego que funciona realmente bien en paz así que yo le daría una oportunidad si fuera a vosotros y si tenéis mucho tiempo libre también os digo videojuego para mucho tiempo libre y con muchas horas de duración es metal gear solid master collection más que nada porque trae muchos videojuegos consigo y bueno también es un título que ha sido bastante controvertido por los que no trae no a ver cuéntanos un poco jose de qué va esto a ver claro es que aquí varias cosas lo primero es el volumen 1 trae metal gear solid 1 2 y 3 que ya está bien y aparte trae el 1 y 2 de msx qué pasa que ha habido polémica también por el tratamiento gráfico porque oye también podríamos pedir un extra no quizás no el delta este que está conami trabajando en él pero si darle un poco más de entidad gráfica a este videojuego y luego también es muy interesante porque es una forma de que llega nueva generación de tener nuestras estanterías unos juegos que que son históricos no más allá de los 40 minutos de escenas que preparar las palomitas pero bueno es historia del videojuego y yo con kojima voy a muerte cos runner 2 el original mario no exagero si digo que fue uno de tus juegos favoritos del año en el que salió sí que lo fue totalmente en 2020 a finales de año estuve bastante obsesionado con ese juego porque bueno era cortito estaba guapísimo y si querías jugarlo era un poco como la obsesión de el speedrun no si te gustaba eso de hacer tiempos y tal tenías 400.000 opciones para hacerlo y este ya te digo lo lo pude jugar hace unas semanas en una demo de prensa me gustó bastante no me sorprendió tanto porque es un poco continuista pero sí es verdad que es como que le han dado el siguiente nivel a todo entonces tienes muchas más opciones para combatir han metido una moto que los niveles de la moto son una pasada ya lo verá la gente y también puedes explorar el exterior de la torre entonces hay más variedad de escenarios es verdad que el primero por mucho lo que estuviera estaba prácticamente el mismo sitio todo el rato no entonces pinta bastante bien de momento y yo creo que puede ser como mínimo igual de bueno última cita del mes también una segunda parte alan wake 2 el día 27 de octubre a mí alan wake 1 es un videojuego que en su momento me gustó pero que no comparto esa especie de fascinación colectiva que hay por él que hay mucha gente que lo cuenta entre sus videojuegos favoritos de todos los tiempos incluso pareció que era un juego que estaba guay pero punto me parece un poquito repetitivo y un poquito que le faltaba un poquito por explorar una serie de elementos que ponía sobre la mesa y que no llevaba muy lejos pero parece que esta segunda parte tiene mimbres para hacerlo no en primer lugar porque parece que va a apostar por ser más variado desde el punto de vista narrativo al incorporar a dos personajes que es un poco lo que se ha centrado a la gente de remedio en presentarnos a los dos personajes y las situaciones la cámara está un poquito más cerca del personaje también es un cambio de perspectiva bastante interesante se parece un poquito más a resident evil 4 que a la cámara del propio alan wake 1 y la verdad es que gráficamente parece un dispendio artísticamente es muy bonito el argumento es muy sugerente y como digo el punto de partida de la primera entrega ya era muy muy atractivo así que sólo falta ver cómo se consolida con esta segunda entrega que no por esperada ha dejado de pasar un montón de años entre que la han sacado adelante así que desde luego es uno de los títulos más potentes que tenemos para esta recta final de años y esto ha sido todo gente creo que tenéis que darnos la enhorabuena porque en 15 minutos hemos resuelto 800 videojuegos que era un poco el reto que nos poníamos antes de empezar el vídeo a ver cómo éramos súper sintéticos y que era más o menos lo hemos conseguido así que jose un placer como siempre grabar contigo bueno igualmente ahora nos queda echarlo jodido que son muchas horas a estos juegos pero 6 frutas y una pregunta que me gusta haceros jose cuál es el juego que más esperas de este mes bueno uno quédate con uno es trampa porque creo que ese spider-man pero claro como espadio más sabemos que va a salir también porque es evidente creo que alan wake es el que tengo más quiero saber más de qué va y tengo más ganas de desvelar la incógnita sobre alan wake 2 bueno jose está empeñadísimo en que nos pasemos de los 15 minutos parece que ha hecho algún tipo de apuesta mario mario gracias por todo tío cuál es tu juego favorito del mes muchas gracias a vosotros chicos yo estoy quedándome no sé si decir de ghost runner porque me gustó mucho primero lord of the fallen porque me gustan el sol 6 o assassin's creed y aquí no se dice mucho pero yo estuve una época muy muy obsesionado con esa saga así que ahí ahí estoy yo estoy entre spider-man 2 que es el que vamos a decir muchos y assassin's creed mirage así que entre esos dos me quedo ya sabéis que soy muy de juegos de aventuras así que nada gracias gente os recuerdo otra vez más estamos muy cerquita del millón ayudarnos porfa si no sois suscriptores todavía darle al botón darle al botón de like comentar los vuestros juegos favoritos cualquier tipo de interacción que hagáis con el vídeo nos va a ayudar un montón así que un saludete muchachos y hasta la próxima chao adiós chau